T-T-T-T-T-J Nelly Flow Como que el rap ha tomado su lugar en mi ciudad El sonido criminal de este punto cardinal El estilo marginal que trafica a mi compay Rapper y one eye con la mod y con la chela Nunca vamos a parar, fuck la tomba Creador de bomba en la ciudad blanca Somos titulares de otro jugador de banca Andamos super chilling, super natural quemando feeling En el beat en tu barrio, distrito 5-4 Lo que estoy representando, la ciudad de Silla Donde chompirás la rifa noche y día Antes que sonara como hip hop, la ciudad de Lele No salimos en la tele pero siento MP3 Desde rima magistral o supremo La firma poniéndole el freno con la clandestina Aquellos tiempos en la Plaza España Rapeando pa' pendejos, hoy estamos lejos Pelados y más viejos Pero aquella nena todavía quiere mi sello Ya, ya, un respeto a los que siguieron con esto O a los que regresaron, los que se juntaron Y ahora son una familia que la rifa por la calle Que sigamos ellos gritan No confundan homies, esto no es por fama Si disparo lo hago por mi banda Psycho Sillar loco, dime quien te salva Yeah, yeah De demonios en mi sana ciudad Creo con mis ojos de diferentes realidades sin falsedad Aquí continúo desde que quedé cautivo Ahora sin ti no vivo, me gusta lo ilegal En este mundo lo prohibido, explosivo Sonido del manicomio, psicosidad Esto es otro rap de representar mi clica Es una sobredosis auditiva del placer que mi gente trafica Un problema mental muy grave Cada mierda que pasea hace que en metáfora se pernice grave Agrave esta enfermedad, patología Unos giras con HH, Mayiguit y María Así miran unos malzados pics Silenciando a los haters cuando a visité que insist Quedado out here Capido a veterano, pero en este pelo ando insano Origen que desde el acupe lo antaño Armando con el nitro, volando año tras año Sin seguir a el mismo rebaño Dime cuantos pasan, dime cuantos miran la terraza Desde lejos y de ahí se lanzan Dime cuantos piensan que esto es una moda La vida loca, cosa no trago algo de esas cosas La verdad mi homie, lo nuestro es otra nota Es otra cosa, es otro estilo Callejero de sillar mi hermano en mi ciudad donde yo vivo Donde yo respiro con lo mío Me la rifo, me la busco, te la quito y me quito Sin que tú me veas Si cocillas la clica que te quemas Que te enseña, que se adueña Que penetre en tu cerebro Cinco lagartos, pero en esto los expertos Los maestros donde hace tiempo Con talento te la pongo, te la muestro En el barrio Hardcore duro para siempre, pan y vecindario Pa' esos locos que nos siguen desde hace años Ya se la saben, nunca los defraudamos Para toda la gente Dime cuantos pasan Pa' esos locos que nos siguen desde hace años Ya se la saben, nunca los defraudamos Piu, 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 piu Gracias por ver el video.